¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a estar jugando Infinite Fighter, un videojuego de peleas y bueno, lo primero será ir a la tienda, por acá podemos comprar diamantitos, podemos comprar ahí cajas y también podemos comprar personajes, personajes se ve que hay bastantes la verdad por ejemplo aquí de este lado son 9 personajes y de este lado son 8 ¿Qué hubo con Jane? ¿Qué te tomas mija? Por acá son otros 8 personajes y 9 de este lado y bueno, me imagino que los dos ya están desbloqueados tenemos modo entrenamiento, modo misiones, por acá pues torneo, survival, clone fight y raid, no sé qué sea ahorita lo escalamos y tenemos el modo normal, fight, historia, bluetooth y wifi wifi por alguna razón no sirve, te dice que descargas la versión más actualizada, no sé a qué se deba bluetooth, si se puede jugar, puedes jugar enfrentamientos vía bluetooth acá te da las instrucciones de cómo hacer lo del bluetooth y bueno, por acá tenemos el modo normal, vamos al modo historia a ver qué tal oh, necesitas comprar un personaje ok, vamos a la tienda vamos acá a los personajes, vamos a comprar un personaje alguno que sí completemos ¿Cómo le hago para comprar un personaje? tendré que estar conectado a internet probablemente sí tengo que estar conectado a internet a ver, voy a activar el wifi a ver si me deja comprar algún personaje creo que no ahí ya está, ahí ya está activo el wifi vamos a comprar dice que tengo 30 diamantes a ver, vamos a comprar esta morra ahí está, mira 10 diamantes, cuesta ahí mero tengo 30 diamantes, por lo tanto puedo comprar 3 ahí está, vamos a comprar a ese y al panda vamos a comprar al panda ahí está, ya me gasté mis 30 diamantes creo que no necesitaba wifi ahora sí, vamos a pelea historia fight vamos a elegir a la morra y capítulo 1 start aquí está, mira capítulo 1 start Simón me gustó mucho cómo se juega cómo se juega esta vaina tienes la opción de seleccionar en las flechitas de dirección solo izquierda, derecha o izquierda, derecha y saltar y del lado derecho podrías poner solamente dos botones o tres botones está curioso pero cuando lo abres y ves el tutorial ahí más o menos entiendes porque el modo de juego está muy interesante en los botones del lado derecho es donde haces como que las técnicas especiales o sea, tienes que arrastrar sobre los botoncitos ahorita van a ver igual si lo juegan pues nada más cosa de ver el tutorial y ya está, está como como yo lo estoy explicando suena complicado pero la verdad es que no es complicado entonces pues bueno vamos a ver acá estamos ya en la primer batalla me valió pura reatiza la historia fight oh, juezupín Floyd mira, por ejemplo si presiono normal hago una técnica pero si arrastro hago otra técnica guachan si arrastro hago otra técnica igual si hago hacia atrás y hacia adelante hago como un counter mira si hago hacia atrás y hacia adelante hago como un counter con este haces como que la técnica especial hacia atrás y hacia adelante oh, juezupín Floyd la buena es que salté de pura chiripa me acabo de dar cuenta que tengo un botón de auto y luego ¿qué hace? ah, ah no, no, no ah, combo list a ver oh, no tenemos combo list ok, vamos a hacer una técnica especial ándele perro vamos a atacarlo pum, pum, pum igual estamos en el primer en el primer nivel por lo tanto no creo que esté muy complicado ándele combo perro le conecté con combo y toda la cosa claro que estoy ready fight un counter un counter ah, no me salió el counter 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 ah, no, ese no es un counter y si lo ataco y lo no sale eh, cálmate cálmate baboso atácalo, atácalo pum, 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 pum combo, combo, combo perro combo ándele baboso ahorita voy a elegir al panda a ver que ataques tiene el panda la morra esta tecluda la neta como que no me moló mucho no tiene no tiene poderes muy perrones que digamos ahorita hay que calar a otro personaje al panda yo digo que el panda yo digo que el panda va a estar perrón eh, vamos a darle furia otra vez pero elegí vamos a elegir al panda al panda oh, cada uno tiene sus capítulos mira, por ejemplo esta ya se pasó una misión sigue la dos tenemos otros capítulos bla, bla, bla ok el panda tiene por otro lado sus propias misiones y sus propios capítulos ok, vamos a la misión uno por ejemplo upgrade ah, le puedo subir de nivel que perrón igual no tengo dinero pero le puedo subir de nivel eso está chido eh, innerfire a ver es la misma historia o algo o esta si es diferente yo alzo bla, 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 bla ah, si es la misma historia no me la puedo saltar que chafa te llega la invitación entras al al torneito le metes ahí en íralo que ovo metes ahí hacker puchas enter con todas las fuerzas del mundo sistema iniciando y listo estás dentro de la batalla está medio pirata eso la verdad ah, por cierto no les he dicho si esto tiene soporte para Justin o no aquí lo jalamos jalamos y tenemos soporte no, no tenemos soporte para Justin amigos entonces vamos a atacar a este menso a ver, a ver está medio pirata el panda de entrada es una panda niña yo pensaba que era un panda vato pero no es una panda niña entonces ándele le quité el ataque está más perro en el ataque del panda vamos a seguir avanzando con el panda ándele perro no hombre lo mazapanié lo mazapanié chidote lo mazapanié chidote al vato vamos a dejarnos de ir corriendo no sé cómo hacer más combos la verdad no me acuerdo cómo eran las otras técnicas patadita patadita ándele perro counter 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 no salió el counter ah ya me acordé para abajo uy me cubrí para arriba es una técnica para abajo es otra técnica mira para atrás es otra técnica y para adelante es otra sí ya no me acordaba de eso entonces puedo conectar golpe golpe y luego para arriba y luego ah perro otra vez otra vez con el combo con el oh perro lo agarré un combazo bien chido ah está perro está perro ok ya la agarré ya la agarré si deslizas hacia arriba con el panda este hace como un ganchito y los levantas perrón está perro y me gané 100 pavos aparte como que se trabó un poquito si en el gameplay no me había dado cuenta pero como que se está trabando un poco si en el gameplay se mochan así en cachos pues es eso pero bueno vamos a entrar aquí a torneo survival clone fight a ver vamos a entrar a clone fight me llama la atención saber que es esto de clone fight oh aquí puedo elegir más más personajes vamos a elegir a quien a este se ve perrón vamos a seleccionarlo a Van Damme se llama Van Damme versus Van Damme clone fight oh puedes pelear contra tu sombra a ver vamos a ver si Van Damme puede hacer si también puede conectar combos a Cachidos ahí está ahí está combo ah me lo quitó me hizo el counter mira ya lo estoy descubriendo al perro uh a ver que ataque tiene Van Damme ah me robó me quitó el ataque el perro ah baboso ya ya está ya está agarrando color el perro cámara 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 y hubiera estado perro que lo hubiera levantado así chidote ah ah counter counter oh me conectó combo perro hacker me conectó combo dale dale gánchalo gánchalo oh eh pero porque ahí está ahí está ah tenemos dos ataques uno es hacia un lado y el otro es opuesto y apenas iba a ser el combo hasta perro eh y también te sirve round 2 también te sirve porque así te puedes aprender los combos de los de los personajes que traes ah lo volví a agarrar dale dale oh perro le metí un buen combazo otra vez otra vez un combazo un combazo para arriba y para abajo no hará nada no el counter el counter 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 papi como no hice counter ándele menso nada la segunda lo pulí porque ya le había agarrado la onda está muy perrón este juego la neta me gustó está chidote y aparte que tengas enfrentamientos vía bluetooth eso otro nivel otro nivel la neta entonces está chido yo por acá voy a dejar este gameplay esto oh creo que otra vez se está cortando amigos como les decía yo por acá voy a dejar este gameplay espero lo hayan disfrutado si les gustó pueden dejar un buen like si no les gustó un dislike nos vemos en la siguiente amigos cuídense chido one la vimos oh historia ah no chido one la vimos amigos ánimo bye y voy a averiguar cuál es el otro el otro poder del panda a ver primero tengo que cargar el poder para empezar carga el poder carga el poder es que yo siempre hago el mismo poder pero a ver y para el otro lado ah puras patadas por abajo se acuerdan que el otro eran puros golpes miren ahí va ahí va ahí va ahí va miren hasta se lo va a conectar con combo y bueno bueno bye